No deje que sus penas se vayan al viento, borra que serán ajenas al peor de lo cierto. No esperes que una mano le afloje el dolor, solo le dirán pobre y después todo acabo. Por eso me divierto, no quiero sentirla, no quiero oír la meta que amargue la vida. Prefiero que se pierda y llegue el olvido, que es todo remedio, que es lo mejor. Si busca un consuelo, lo vaya a adorar, aprenda a ser fuerte y mate el pesar. Sonríe llevando a su voz el licor, que baile su almiza esperando un amor. El humo de un puro, la luz del hogar, las notas que vagan le harán olvidar. Y él sabría a su lado los que irán así, con los corazones para divertir. A divertirse todo, rompiendo el silencio, para cantar en coro siquiera un momento. Recuerden que en la vida, si hay algo de valor, es de aquel que la lleva pasando la mejor. Alegre su mirada, no piense en lo malo, no deje que su cara se arrube temprano. Deje que todo corra, no apure sus años, que a nadie le importa lo que tiene Dios. Si busca un consuelo, lo vaya a adorar, aprenda a ser fuerte y mate el pesar. Sonríe llevando a su voz el licor, que baile su almiza esperando un amor. El humo de un puro, la luz del hogar, las notas que vagan le harán olvidar. Y él sabe a su lado los que irán así, con los corazones para divertir.